Muy buenas gente, bienvenidos a un video más de este canal, bienvenidos a una review más de un Texture Pack para Minecraft 1.16.1 Así es amigos, y este es un Texture Pack que encontré por ahí que es en HD, es un Texture Pack bastante pesadillo Así que si tienen una PC de muy alto recurso, pues les recomiendo que antes de ponerlo, pues bajen bastante los gráficos Y que poco a poco ahí vayan subiendo los gráficos a ver hasta donde aguanta su PC Y bueno, pues voy a probar este Texture Pack aquí en esta casa, en esta mansión enorme que yo había hecho Creo que ya la había enseñado en un stream, y bueno, con una cabeza creeper ahí gigante Y bueno, pues así vamos a poder ver un poquito como se ven todos los bloques, etc. Y vamos a ver el Texture Pack ya Y bueno, aquí lo podemos ver amigos, así es como se ve este Texture Pack, se llama Minecraft, creo que se llama Ahora me fijo, y es este que tenemos aquí, es un Texture Pack que está en HD, no es fotorrealista Pero sí es bastante, es realista, aunque no es fotorrealista, pero sí que lo es O sea, sí es un poco realista, podemos ver que de hecho el tronco se ve un poquito real Aquí podemos ver que las hojas están muy bien detalladas, las hojas de los árboles Tenemos nubes de verdad, para poder utilizar eso tenemos que entrar a opciones, gráficos y en calidad Cielos personalizados, los vamos a activar, ok, para que podamos ver esas nubes Obviamente desactivamos las nubes del juego Y vamos a ver un poquitito, este, como se ve, este Texture Pack Aquí podemos ver el césped, la verdad es que me gusta muchísimo como se ve el césped Creo que se ve muy bien, podemos ver el detalle del agua Está bastante bonita la animación que tiene el agua, no sé, me gusta Vamos a ver debajo del agua, ahí se ve, se sigue viendo Se ve bastante bien, me gusta mucho el dibujo que tiene el sol, ok Todo, 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 todo en este Texture Pack tiene textura, todo Como les digo es para la 1.16.1 Para versiones anteriores pues puede servir y para versiones posteriores también va a funcionar Ahí podemos ver, podemos ver la rosa negra Podemos ver como se ven estos materiales de la Nether Update Que la verdad se ve genial, ahora lo vamos a ver Y vamos a ver un poquito los materiales, este, ya como de construcción Podemos ver que es un poco medieval, incluso este Texture Pack Podemos ver ahí como se ve el tronco La lana, me gusta mucho como se ve, esto es lana Y vamos a ver un poquitito como se ven los detalles Ven, así se ve la piedra luminosa, me gusta mucho Y podemos ver las cosas de madera, bueno esto es de la madera esta de la Nether Update Pero bueno, la madera se ve así, aunque esté de diferentes colores Se va a seguir viendo así, ahí podemos ver que es bastante, bastante nítido Está en una muy buena calidad, la verdad es que es en HD de verdad Así que por eso yo les recomiendo que bajen los gráficos En caso de que no tengan una muy buena PC o tengan una laptop Para que no tengan problemas de crasheos, ni de congelamientos, ni nada Ahí podemos ver como se ven estos materiales Esto es este hormigón, hormigón blanco, los cristales como se va viendo Aquí podemos ver, bueno aquí puse escaleras de estas Veren como se ve todo, la verdad es que me encanta porque Tiene un toque moderno a la vez que medieval, como rústico No sé, yo creo que está bastante bien y yo quería compartirlo con ustedes Ahorita les voy a mostrar como se ve con shaders porque es espectacular Aquí podemos ver como se ve la cabeza de Creeper Ojo, la lana tiene un detalle buenísimo A mí me encanta como se ve la lana Creo que está bastante bien Creo que tiene un nivel de detalle bastante bonito Los hornos, ahí los tenemos Bueno, creo que es un alto horno, ¿no? Creo, sí, creo que sí Vamos a bajar por acá para que ustedes puedan ver Un poquito como se verían los detalles Por ejemplo esto Así se ve la tierra para sembrar y el trigo Ahí lo tenemos Aquí tenemos las vaquitas Tienen una cara bastante divertida No sé, me hace gracia la cara Voy a generar un lubido para que vean como se ven Gracias por darme la espalda, asqueroso Bueno, ahí se me da la espalda también, no pasa nada Ahí está La verdad es que se ven muy bonitos Los animales de este texture pack se ven bastante bien Y ahí podemos ver como se ve el material este Que es de la Nether Update Y vamos a ver un poquitito como se ve Este, por cierto, esta parte me encanta de la casa Es como en una ravine Podemos ver el fuego como se ve El fuego azul Se ve muy bien Y las partículas del Nether Así es como las podemos ver Como podemos ver se ven bastante interesantes Bastante diferentes Vamos a ir al Nether para que ustedes puedan ver como se ve esto Ahí estamos Y bueno, pues así se ve el Nether, amigos Como podemos ver En el Nether me corre bastante bien Me va a 119 FPS grabando Así que yo creo que está bastante bien Bueno, ahí bajo a 75 Porque las letras estas de Minecraft sabemos que dan lag Pero en cuanto uno se las quita y se las vuelve a poner Pues ya vuelve a subir a 99, 100 FPS Ahí como podemos ver Este, todo, todo Como les digo, tiene skin Me encanta porque el Enderman Va como con un traje Como si fuera Slenderman Me hace mucha gracia eso que le hayan puesto Ahí está Como podemos ver Estos bichos también cambian su Su aspecto Los nuevos hombres cerdo Que no se llaman así Pero a mí se me olvida el nombre La lava es bastante realista No sé, la lava Es bastante realista Mira el cuarzo como se ve Se ve muy bien La verdad hay detalles del Nether que no había visto Mira, acabo de ver aquí Creo que estos nuevos mobs Ahí podemos ver que tienen skin también O sea, también tienen textura Horrible Horrible, por cierto Horrible como los de la textura por default Yo creo que está bastante bien La verdad Vamos a ver si por aquí Yo creo que por aquí había un Crimson Forest Y si no entonces lo busco con un Ah, para ver el Ghast El Ghast Se ve como llorón Como triste Muy curioso Muy curioso Me gusta La verdad es que el Nether Tiene una ambientación bastante interesante Igual la Netherrack no me gusta tanto Pero yo creo que está bastante bien Porque le añade textura Absolutamente Este A todo Entonces yo creo que eso puede ser Bastante interesante Vamos a ver como se ve el Crimson Forest Vamos a teletransportarnos un momentito Aquí se ve Yo creo que este es el bioma más Épico de toda la Mira que lo que era No lo había visto aún Esto El Crimson Forest No lo había visto con esta texture pack Absolutamente todo cambia Todo, todo, todo La verdad es que me sorprende mucho Que se hayan dado el tiempo de Ponerle una textura Absolutamente todo La verdad Me parece excelente Bueno Nos vamos a volver al mundo normal La verdad es que está bastante bien Este Me agrada un montón el nivel de detalle El Creeper por cierto Tiene una textura muy rara Porque quiero que vean Este El Creeper es muy raro Porque no entiendo por qué Está como con un traje entero Eso No lo entiendo La verdad No, 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 no No comprendo Ya se sale de mi De mi entendimiento Pero bueno Ah bueno Aquí tenemos las puertas también de Del material este Como de la madera del Del Nether Ahí la tenemos ¿Verdad? Esto me hace gracia Que tiene como los ojillos ahí No sé Está curioso Los cofres son preciosos Me encanta la textura del cofre Me encanta La verdad Es que se ve bastante bien Ahí podemos ver Como se ve por dentro del cofre ¿Verdad? El Ender Chest También lo podemos ver Tiene un sonido Como podemos ver Yo creo que ese sonido Es de la textura No es Del Minecraft de Fault Creo Y el Shulker El Shulker tiene una textura Bastante bonita Ahora amigos Vamos a verlo de noche De noche es genial Porque Oh es que ojo la luna Ojo el detalle de la luna Es que es Es genial Le pusieron ese detallazo Podemos ver como se ven Las nubes Como se ven las estrellas De noche Es una maravilla Pero amigos Quiero mostrarles Si llegaron hasta aquí Quiero mostrarles Como se ve la noche Con shaders Chocapic 13 Versión 6 Son los que voy a poner Y quiero que veamos 3 2 1 Ya Amigos Ahí lo tenemos Miren que maravilla Como se resalta Absolutamente Todo Con los Chocapic Ojo la luminosidad De la luna Ojo como se ven Las nubes Es espectacular Es que es Maravillosa Como se ve la noche Con los shaders Me parece increíble Eso si Les digo Si tienen una Una PC Que ustedes consideran Muy mala No le pongan shaders Al texture pack Porque incluso Yo ahorita grabando Me va un poco mal La verdad es que Sin los shaders Me iba de 80 Para arriba FPS Y ahorita Me está yendo De 33 Para arriba O sea me está yendo Pues bastante Diferente Pero bueno Lo que quiero es que Ustedes vean Como se ve Ahí podemos ver Como se ve Con el detalle Del agua No se No se No se Creo que con shaders Este texture pack Se ve Increíble Quiero que lo veamos Este De día Ahí lo tenemos Bueno ya más o menos Conforme Se va haciendo más de día Se van poniendo Se van poniendo Las nubes Pero la cosa Es que se ve Genial O sea se ve demasiado Bonito Como ver Este texture pack Con shaders Yo considero que Es un texture pack Digno de usarlo Me encanta Como se ve con shaders Este Y nada Bueno Este shader Por cierto Lo pueden encontrar En el primer video Del canal Ahí lo pueden encontrar El del top 1 Que es un top de shaders Pues ahí pueden encontrar Este texture pack Ya que me lo preguntan mucho Que cuál es el que uso Pues es este de aquí Amigos Como pueden ver A pesar de ser pesado Pues no me va tan mal Poniéndole los shaders La verdad es que va Bastante decente Y eso que estoy grabando Y todo También la Pues la compu que tengo Tampoco es que es mala ¿No? Pero La verdad es que es un texture pack Muy pesado Como para que corra tan bien Con los gráficos en alto Y bueno Pues con Con este Con este shader Que no es precisamente Pues muy poco detallado ¿No? Tiene su detalle Pero podemos ver la belleza ¿No? Como se ve O sea yo considero Que se ve demasiado bonito Así que amigos Este es el video Que les traía para hoy En la descripción Está el link de descarga Totalmente gratuito Sin publicidad Ni nada Es un link Totalmente seguro Así que tranquilos Pueden descargarlo Con Este Tranquilidad Voy a ponerlo así Para despedirme Con esta maravilla Así de noche No le pude pegar A la A la vaca Pero bueno No pasa nada Amigos Si les gustó este video No olviden dejar su like Y suscribirse Si es La primera vez Que ven un video De mi canal Este Muchas gracias Por el apoyo Y nada Espero que puedan usar Este texture pack Que les guste mucho Y que lo puedan Que le puedan sacar Provecho Como les digo En la descripción Está el link De descarga Ahí podemos ver Ahora si se ve bonito Nos vemos amigos Y hasta la próxima Bye Bye